21 de junio hoy celebramos a san luis de gonzaga patrón de la juventud cristiana san luis gonzaga nació el 9 de marzo del año de 1568 en lombardía su entrega a dios en su infancia fue completa y absolutamente ya hasta su adolescencia en donde decidió ingresar a la compañía de jesús pese a la rotunda negativa de su padre que soñaba para él una exitosa carrera militar y durante los años siguientes el santo dio pruebas de ser un novicio modelo este santo se crió entre soldados desde que era niño a los cuatro años jugaba con cañones y arcabuces en miniatura y a los cinco su padre lo llevó a casal mayor y donde unos 3.000 soldados se ejercitaban en preparación para la campaña de la expedición española contra túnez durante su permanencia en aquellos cuarteles que se prolongó durante varios meses el pequeño luis se divertía en grande al encabezar los desfiles y en marchar al frente del pelotón con una pica al hombro apenas contaba siete años de edad cuando experimentó lo que podría describirse como un despertar espiritual siempre había dicho sus oraciones matinales y vespertinas pero desde entonces y por iniciativa propio recitó a diario el oficio de nuestra señora los siete salmos penitenciales y otras devociones en donde siempre estaba de rodillas en el año de 1577 su padre lo llevó con su hermano rodolfo a florencia italia dejándolos a cargo de varios tutores para que se aprendiera en latín y el idioma italiano cualquiera que haya sido sus progresos en estas ciencias seculares no impidieron que luis avanzara a grandes pasos por el camino de la santidad y desde entonces solía llamar a florencia como la escuela de la piedad un día que la marquesa contemplaba a sus hijos en oración él dijo si dios se dignar escoger a uno de ustedes para su servicio que dichosa sería yo entonces luis le dijo al oído yo seré el que dios escogerá desde su primera infancia se había entregado a la santísima virgen y a los nueve años en florencia se unió a ella haciendo el bote de virginidad después resolvió hacer una confesión general de la que data de lo que él le llama a su conversión el día de la asunción del año de 1583 en el momento de recibir la sagrada comunión en la iglesia de los padres jesuitas en madrid oyó claramente una voz que le decía luis ingresa en la compañía de jesús primero comunicó sus proyectos a su madre quien los aprobó enseguida pero en cuanto ésta los participó a su esposo éste mandó en cólera a tal extremo que amenazó con ordenar que azotaran a su hijo hasta que se repartiera y él volviera en sí a la desilusión de ver frustrado sus sueños sobre la carrera militar de luis se agregaba en la mente de ferranta la sospecha de que la decisión de su hijo era parte de un plan urdido por los cortesanos para frustrar el camino de sus padres dentro de la vida religiosa su padre hizo los preparativos para enviarle a visitar todas las cortes del norte de italia y terminada esta gira encomendó a luis a una tarea muy importante con la esperanza de despertar en él nuevas ambiciones que le hicieran olvidar los propósitos religiosos pero no hubo nada que pudiera doblegar la voluntad de luis luego de haber dado y retirado su consentimiento muchas veces su padre capituló por fin al recibir el consentimiento imperial para la transferencia de los derechos de sucesión a rodolfo su tío y escribió al padre claudio general de los jesuitas diciendo aquí te envío lo que más amo en el mundo un hijo en el cual toda la familia tiene puesta sus esperanzas en 1591 atacó con violencia la población de roma una epidemia de fiebre los jesuitas por su cuenta abrieron un hospital en el que todos los miembros de la orden desde el padre general hasta los hermanos legos prestaban servicios personales luis iba de puerta en puerta con un zurrón mendigando víveres para los enfermos muy pronto después de implorar ante sus superiores logró cuidar a los moribundos luis se entregó de lleno limpiando las llagas haciendo las camas y preparando a los enfermos para la confesión luis gonzaga había predicho que él iba a morir en la octava del corpus christi algunas veces se le oía gritar las palabras del salmo también me alegré porque me dijeron iremos a la casa del señor sin embargo luis iba afirmando que iba a morir antes de que despuntara el alba del día siguiente y recibió de nuevo el viático un padre provincial en donde le decía oigan a este joven habla de ir al cielo como nosotros hablaremos de ir a frascati al caer la tarde se diagnosticó que el peligro de muerte no era inminente y se mandó a descansar a todos los que lo velaban con excepción de dos a instancias de luis el padre velarmino rezó las oraciones para la muerte antes de retirarse el enfermo quedó inmóvil en su lecho y sólo en ocasiones murmuraba en tus manos señor entre las 10 y 11 de aquella noche se produjo un cambio en su estado y fue evidente que el fin se acercaba con los ojos clavados en el crucifijo y en el nombre de jesús en sus labios expiró alrededor de la medianoche entre el 20 y 21 de junio del año de 1591 a la edad de 23 años los restos de san luis gonzaga se conservan actualmente bajo el altar del ancholeti en la iglesia de san ignacio en roma fue canonizado en el año de 1726 y el papa benedicto 13 lo nombró protector de estudiantes jóvenes y el papa pío 11 lo proclamó patrón de la juventud cristiana hoy pidamos nuestras oraciones por todos los jóvenes del mundo